Los famosos piratas Rocks, la tripulación llena de leyendas como Kaido, Big Mom, Shirohige, Shiki, en la batalla de God Valley fueron derrotados por Goldie Roger y Monkey D. Garb, y a causa de la derrota todos sus integrantes decidieron tomar su propio camino, y de ahí nacieron los Yonkos Kaido, Big Mom y Shirohige, otros prefirieron ocultarse, desaparecer y otros pasaron a mejor vida, pero justamente es de su capitán del que no sabemos un carajo, ¿Se lo cafetearon o qué carajo le pasó? Y ahora cada cuanto Oda te presenta a un nuevo integrante de los piratas Rocks, a la larga Oda nos va a tener que decir qué carajo le pasó a Sebek, si es que no lo trae de vuelta, y no nos sale con que él estuvo atrás de todo, todo fue planeado por él, él es el que dirige a Kurohige, A mi parecer, Oda sí nos va a traer de regreso a Sebek, claro pues, si no para qué nos lo mencionó, y pues hasta se cumple la teoría de que él es el padre de Shanks, o la que se me acaba de ocurrir en este momento, que Shiki luego de escapar de Impel Down fue a buscar a Rocks, y actualmente se encuentra con él, y cuando reaparezcan lo harán juntos.